Hace tres años presentamos aquí un trabajo de Miriam Moreno sobre la increíble historia de la señora Virginia Silvestre, una mujer mazagua, acusada de matar violentamente a un niño recién nacido. Ella mal hablaba español, acusó torturas para cuadrar las versiones de la autoridad y por eso, aunque parezca increíble, pasó 16 años en la cárcel, 16. Hoy, esta tarde, salió libre. Abogados del despacho García González y Barradas tomaron el caso después de ver nuestro reportaje de 2019 y consiguieron una amnistía para doña Virginia. Gracias por ver el video. Muchas gracias, el abogado Rubén y la señorita Laotra y Miriam. Gracias a ellos, si lo tuvo fuera mi hija, se lo agradezco mucho. Y gracias a Derechos Humanos que nos apoyó mucho, que la verdad no teníamos dinero para buscar un buen licenciado y pues muchas gracias por su apoyo de ellos y que Dios los bendiga y que muchísimas gracias. Yo sé que hay justicia poco a poco a seguir adelante y yo sí le echo muchas ganas por mi familia que me estaban esperando afuera. Virginia por fin salió de la cárcel. Estuvo presa 16 años por un delito que no cometió. Fue acusada del homicidio de su nieta Yaretsi de dos años de edad, delito por el que fue sentenciada a 43 años de prisión en el penal de Nezabordo en el Estado de México. El Ministerio Público acusó a Virginia de provocar la muerte de la pequeña Yaretsi al golpearla y azotarla cinco veces contra el piso por haber tirado una olla con caldo de pollo. Versión de los hechos que aseguró el Ministerio Público, la propia Virginia les confesó y firmó en su declaración. Al momento de su detención ella tenía dificultades para la comprensión del idioma español. Se acreditó debidamente que ella no sabía leer y escribir al momento en que pasaron las cosas. Su defensor de oficio durante el proceso se desistió de las pruebas, de todas las pruebas y pidió que se resolviera una sentencia de manera inmediata. El problema también fue que para obtener su declaración la torturaron. La pequeña Yaretsi, de acuerdo con Virginia y sus testigos, realmente murió a consecuencia de una caída, por la que fue atendida en un hospital pero falleció cinco días después. El dictamen forense señalaba que la pequeña no presentaba golpes en el cuerpo, solo una lesión en la cabeza que correspondía a una caída. Aún así, la condenaron casi de por vida. Pero hoy salió gracias a una amnistía. No me lo creía, no me lo creía, de verdad, no me lo creía. Dije, no, no es cierto. Y pues no, no me lo creía. Hasta ya quería abrazar una autoridad que me llevó a, que yo firmara para los orospeyes, o sea, para salir de libertad. Ya hasta me lo quería abrazar la custodia. Un despacho de abogados tomó el caso de Virginia gratuitamente, porque su familia nunca pudo contratar una defensa. Después de esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México revisó su caso y un juez determinó que se habían violado todos sus derechos procesales y humanos. Difícilmente se conceden amnistías por delitos de esta naturaleza. Es muy representativo porque creo que queda muy claro que se cometen o se cometían, ¿no?, errores graves en asuntos súper relevantes, en los que a Virginia le pudo haber costado estar 43 años en la cárcel. Virginia entró a los 40 años a la cárcel. Hoy tiene 56 años y por fin pudo regresar con sus hijos a los que no vio crecer. 16 años en la cárcel. Hoy sale con una amnistía. Sale de 56 años. Ojalá Virginia, ojalá Virginia pueda hacer una vida a partir de este miércoles.